Actualmente no tengo ninguna información que me ha notificado justamente por la prensa o ya sea por el diario o por los diarios digitales de esto que para nosotros, para mí realmente es muy triste porque haber llevado a una gestión impecable donde dejé un municipio totalmente saneado con dinero y que vengan a poner en telejuicio mi honorabilidad no le voy a permitir a nadie. ¿A qué atribuye este tipo de declaraciones? Es lo que dijo acá el secretario de Hacienda, creo que es un problema de internas directamente que viene por ahí y una mala información de este muchacho. ¿Usted va a acercar ella? Sí, sí, sí. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora hasta las últimas consecuencias. Porque acá no puedo permitir esto. ¿Le queremos aclarar un... ¿Tiene la administración pública de parte de Rega para conocer? No. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esa pregunta? No, 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 pregunto si usted va a ir hasta las últimas consecuencias. Yo sí. ¿O pide previo a eso hacer una administración pública? No, 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 ya voy hasta las últimas consecuencias directamente. Como está planteado el escenario, me parece a mí que no corresponde nada. Es muy importante tener en cuenta, y que es como es de público, que el día 24 ha sido una tragedia tremenda para el rodeo. Y los días posteriores ha sido también traumática por todo lo que sucedió. Sin embargo, por orden letrista del señor Intendente, nosotros el día 27, que es el día lunes, la parte de Hacienda ha trabajado en forma rápida y ha presentado el día 27, el lunes 27, como ustedes lo están viendo acá, que tenemos a su presenta, la rendición del ingreso de ese dinero a las arcas del municipio. ¿Quién es el exfuncionario que se mencionó? El señor Marcos Vegas. Según la versión periodística, según la versión periodística, es el señor Marcos Vegas. ¿Y a qué distribuye la denuncia? La verdad que no puedo, yo no tengo argumento. Quiero creer que la falta de información, también un problema político que tenía el exfuncionario, porque ha sido candidato también del partido del señor Intendente, del exintendente. Entonces, dentro de una puja política, se han mal informado o lo han informado en forma incorrecta. Pero lo que no podemos dejar pasar es de que la denuncia es gravísima, para nuestro honor. Muchachos, nosotros somos del rodeo, vivimos en el rodeo y nos quedamos en el rodeo. No nos vamos a ningún lado. Entonces, no podemos permitir que en forma liviana, en forma liviana, no vengan a indagar que hemos cometido un ilícito que si fuera cierto es gravísimo. ¿Qué destino tuvo el dinero? El espectáculo ingresó a las arcas del municipio. Entonces, ese dinero se siguió para la administración municipal. ¿Por qué? Porque al espectáculo se lo pagó con las rentas del municipio. Así que de la misma forma que se utilizó el dinero para pagar ese espectáculo, que se hizo este año, hace muy pocos días, ese espectáculo no costó nada a la municipalidad. ¿Por qué? Porque ya estaba pagado. ¿Sí? Entonces, con rentas generales se pagó ese espectáculo. Las entradas volvió a rentas generales.